Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un nuevo unboxing de Día de Padres de Natura, Avon y de Casa y Estilo. Es el ciclo número 9, así que quédense conmigo para que vean todas las cositas que me he pedido. Listo, ya tengo mi cajita abierta por aquí. Este ciclo, como dije, pues tenemos varios regalos de Día de Padres, tanto en la campaña de Natura como en la de Avon. Así que vamos a empezar por los regalos de Natura que yo he escogido para padres. Primero escogí un kit con 45% de descuento, que es la rutina de barba, que tienes una crema para afeitar y un bálsamo posta afeitada a solo 45 soles. Me parece que es un regalo bastante completo por menos de 50 soles. De hecho, yo siempre tengo en stock estos dos, a veces me piden para cumpleaños o algo y esta vez ya me había quedado sin nada, absolutamente nada. Así que aproveché para pedir regalos de padres y tener en stock nuevamente. Luego teníamos un omen que se llama Cuidado Integral, que también me pareció que estaba a un super precio con más del 30% de descuento. Que nos venía el shampoo, que este de aquí es el 2 en 1 que es buenísimo. Nos venía una crema hidratante corporal de 125 mililitros y nos venía un desodorante Rolón. Me parece también que es un super regalo bastante completo a solo 55 soles. Y pues si le regalas esto a tu papá, obviamente tiene todo el cuidado completo para su día a día. ¿Quién no necesita shampoo desodorante? Entonces, la verdad es que me parecieron dos regalos económicos y super completos. Por si no querías comprar alguno de los regalos que tenemos ahorita con perfumería masculina, que son un poco más caros. Estos son bastante económicos y son bastante completos. Teníamos un lanzamiento también en perfumería en la línea de Ilía. Este es este nuevo Ilía Plena. Me da un poco de miedo pedirlo. Soy amante de las fragancias de natura, pero no soy tan fan de las fragancias florales. Pero hay varias Ilías que a mí me gustan. Sobre todo los que han sido de visión limitada, como Lilía Lazos. Es uno de mis favoritos. Entonces dije, bueno, ya con toda la fe, esperemos que me guste. Si no, pues queda para hacerles la reseña y ponerlo a la venta luego. El envase está precioso. La tapa es un rosado intenso tipo fucsia y el perfume, pues también abajo del vidrio se ve así, bastante rosadito. Se ve muy femenino. Vamos a probarla. ¡Ay, qué miedo! Ya. No, no sé, es floral, sí. Pero está bastante suavecita, bastante delicada. No diría que sería una de mis favoritos porque no la huelo muy dulce. Pero vamos a ver cómo evoluciona, porque al principio lo que primero sentimos son estas notas de salida y después la fragancia puede ir evolucionando de manera diferente. Así que vamos a darle la oportunidad a probarla. Pero hasta ahorita me parece un aroma bastante agradable que puede gustar muchísimo porque se siente bastante femenino y bastante floralcito. Algo muy esperado ha vuelto a lanzarse en la línea de Ecos, que es el Ecos Acai. Esta línea solamente sale por estas épocas y luego deja de estar en revista. Así que si eres fan de esta línea, pues te diría que aproveches ahorita que los productos están en descuento para que puedas pedirlos y puedas utilizarlos y puedas encontrarlo con descuento. Compré dos kits de Acai. El primero era el hidratante corporal con la cremita de manos. Eso estaba con 35% de descuento a 72 soles. Esta es una fragancia bastante frutal, bastante querida la verdad. Así que también aproveché y compré el otro kit de Ecos, que nos venía el frescor de Acai. Este de aquí con tres jaboncitos. Pensé que los jabones vendrían en alguna caja, pero vienen sueltos. También teníamos en la línea de Ecos Home un relanzamiento exclusivo, que era el kit difusor de ambiente de Ecos Home con la jabonera de vidrio de Ecos Home. Estos de aquí yo los pedí el año pasado. Hice la reseña también, me parece. Y la verdad es que el kit difusor de ambiente me encantó. Los últimos meses lo tuve en mi baño y funcionó muy bien. Es más, cuando amigas mías han entrado al baño y me decían que rico huele, se siente bastante intenso, lo quiero comprar y dice, pero pucha, no está en revista normalmente y no sé si vuelva a salir, porque no se sabía, pero lo han vuelto a poner. Está con 20% de descuento a 79 soles. Yo la verdad es que la pensé muchísimo para ver si la pedía o no la pedía, porque yo ya tengo todo el envase, los palitos, ¿no? Solo quiero el repuesto del difusor de maracuyá. Así que ya por ese motivo no lo pedí, pero si ustedes están pensando en pedirlo, la verdad que lo súper recomiendo. Sé que el precio es un poco elevado, pero me ha durado meses de meses, más de seis meses y siempre tuvo un aroma bastante rico y bastante intenso. Así que muy, muy recomendado para espacios pequeños este difusor de ambiente. Luego teníamos un relanzamiento en el ciclo, que son este Primer Glow Radiance, que tuvo un pedido de dos. Estos nos dan luminosidad en el rostro, lo puedes usar como maquillaje y la verdad se ve bastante bonito, bastante natural. Ya la persona que me los pidió los conocía, ya los había usado y vio que de nuevo se habían lanzado y que normalmente no estaban en revista, así que me dijo dame dos para que me quede y ya no se sabe si los vuelvan a sacar o no. Así que ya me pidieron dos de frente, que son estos de aquí. Finalmente, de Natura, pedí también este Super Serum Reductor de Arrugas, que estaba con 35% de descuento a 111,80 soles. Como les dije en el video de productos terminados, este para mí se ha vuelto un producto que no me puede faltar jamás. Me gusta muchísimo. Lo súper recomiendo para el cuidado ya de las líneas de expresión, para personas que tengan más de 30 años que puedan aprovecharlo mejor. Muy, muy recomendado. La verdad, para mí es un producto que sí o sí tiene que estar en mi rutina. Bueno, esos son todos los productos que tenía de Natura, así que vamos a pasar con los de Avon. Aún no los identifico bien, pero teníamos un lanzamiento en Avon de la línea de 300 km, 300 km, que les voy a dejar la imagen ahí. Se veía espectacular. No sé si abrirla, la verdad, está sellada. Es este lanzamiento, este nuevo perfume. Yo probé la muestrita y me gustó muchísimo. Por ahí la tengo. Además, la probé en el unboxing y me encantó. Solo el perfume está a 44 soles 90, que me parece un... O sea, un súper precio para un aroma tan rico. Probablemente su duración no sea tan buena. Cuéntame siquiera que les haga la reseña de este aroma y ahí sí lo abro. Pero la verdad es que el aroma me encantó. Siento que es un aroma que va a gustar mucho, que vale la pena totalmente probar. Y pues, aunque no te dure 12 horas, lo puedes usar por el día a día, refrescarte cada 6, 8 horas. Me parece que está perfecto. También teníamos la opción de comprarlo con un set. Y este set nos venía un desodorante antitranspirante Rolón con un shampoo de cabello aparte de la colonia. Entonces, ese es el desodorante Rolón, que tiene una forma diferente. No había visto los desodorantes de Avon. y el shampoo para cabello y cuerpo nos viene en esta presentación. Entonces, son estos 3 productos, incluyendo un perfume, y está solo a 59.90. Yo los quiero poner a la venta, por eso es que no quiero abrir el perfume, pero me parece que está como un regalazo. A menos de 60 soles tienes un perfume desodorante y hasta tu shampoo de cabello y cuerpo de 90 mililitros. También hice un pedido para mí de la línea de cabello que estoy utilizando, que es la de Nutrición Absoluta de Avon. Como les dije, me está yendo súper bien con el shampoo. Vengo utilizando el shampoo y el acondicionador. Así que, pues dije, ya para hacerles la reseña completa, me he pedido la crema para peinar, que es esta de aquí. Es de 250 mililitros. Es bastante grande. Y el precio ahorita es de 18.50, pero podrías comprártela en un set a 40 soles con el shampoo. Pero como yo ya tengo el shampoo y es el gigante y creo que va a durar meses y meses, pues me compré solo la cremita para peinar. Y ya la quiero probar, la verdad, para poder hacerle la reseña completa. Y aproveché también y pedí la máscara para cabello, que es de 250 gramos. También se ve gigante. Es un bote bastante, bastante grande. No tenía ninguna máscara para cabello y yo misma me sorprendí porque siempre tengo. Se me acabó la de la línea de lúmina de verano y me quedé sin nada. Y pues bueno, estaba bueno tener esta máscara y ya también para ir probándola y para ir contándoles un poquito qué tal. Y de esta línea también aproveché y compré este óleo, que es de la misma línea de nutrición absoluta, que es el serum de tratamiento. Este tenía un descuento escalonado. Si comprabas uno, te salía 23 soles. Si comprabas dos, 22.90 cada uno. Y si comprabas tres, 19.90 cada uno. Ya no quise comprar más ni para stock porque me estoy estoqueando con acaí y los regalos de padres. Pero sí lo quise pedir este para mí, para probar. Yo estoy utilizando ahora el aceite de argán del Duo, de que es doble capa. Y me está yendo muy bien. Lo amo. Y bueno, ya les voy a hacer la reseña. Pero por eso mismo también quería probar este de aquí para poder hacer la reseña completa de toda la línea. Y me parece que es todo eso de Avon. Y luego sí, casa y estilo. En casa y estilo tuve un pedido también de la correa masculina, que estaba a 33 soles 90. Me parece que se ve súper bonita, se ve bastante grande. Y bueno, vamos a abrirla nomás porque es un pedido de alguien cercano a mí. Me pareció que esta edilla plateada se iba a ver súper bien en cualquier pantalón. Ahí está. La verdad es que me parece que está súper bien y es un bonito regalo. ¿Quién no necesita también correa? Se sale como que en el día a día a veces nos olvidamos, pero se ven súper bonitos y sobre todo en los hombres como que les cambia el look mucho más elegante utilizar una correita. Luego de casa y estilo, también pedí dos cositas para mí. Son unas mariposas masajeadoras que me han venido en esta cajita. Me acuerdo que leí que tenían o necesitaban pila y que no venían con la pila. Me acuerdo que mi mamá las tenía hace años, pero eran más chiquitas. Ahí están. Son estas de aquí y son como unos parchecitos que tú te los pones en la piel y pues van masajeándote, moviendo la piel. Así que vamos a probarlas para ver qué tal. Dije voy a comprar dos para tener uno para cada rollito, para cada pierna. Y ya les compraré la pila. Si es que le falta, voy a revisarlo bien para poder usarlas y contarles un poquito qué tal. Busqué información en internet, no encontré, pero vamos a ver si por ahí funciona. Cuéntame ustedes si han usado o no han usado este tipo de masajeadores y si les han funcionado. Luego también pedí este, ¿cómo se llama? Esencia. Bueno, esta esencia para la casa. Se llama... Bueno, aceite para aromaterapia. Compré el que tiene lavanda porque el otro tenía menta y el otro eucalipto y sentí que tal vez eran muy invasivos. Así que compré este aceite para lavanda. En la imagen sale una cerámica con su velita abajo y eso ayuda a difuminar el aroma a tu casa. Mi mamá lo usa así, ella lo tiene, pero no lo vendían ahorita en casa y estilo, pero sí próximamente lo van a tener. Así que lo que yo hice fue comprarme de China, de AliExpress, por acá lo tengo, que llegó en 15 días súper rápido, este de aquí. Aquí es un difusor que se enchufa y se carga y está todo el tiempo prendido y creo que se combina con agua. Voy a leer bien las instrucciones, pero es pequeño, es como para tener en espacios pequeños y vamos a ver si me funciona bien y vuelvo a comprar. Igual, este... Es una súper opción, me costó 3 dólares, 3 dólares, es decir, 10 soles y ya lo tengo ahí para utilizar mi aceite. Vamos a abrirlo porque no se los he mostrado. Es bastante chiquito, pensé que era más grande, pero como es la esencia, estoy segura de que se utiliza bien poquito. Ahí está. Y hay bastantes lugares en centros comerciales que venden también esencias y la verdad es que yo estuve preguntando para ver si compraba la de Avon o si la primero probaba con otras y estaban como 30 o 35 soles. Entonces me parece que la de Avon está a súper buen precio a 26 soles 90 este frasquito y ya les estaré probando, ya les estaré contando. Quiero tenerlo aquí. La verdad, como saben, tengo un perrito, entonces creo que uno se acostumbra a los aromas del perro, pero cuando entra a visita pues sí se dan cuenta de que huele y por más que tu perro sea el más limpio, va a oler. Entonces quiero como que entren a mi casa sería ¡Uy, qué rico huele a lavanda! Así que vamos a probarlo y si todo va bien para el próximo pedido incluiré otro y me compraré otro de China para poder tener en mi cuarto también y que toda mi casa huela bastante rico. Y ahora sí vamos a las franjas de regalo. Por 50 puntos teníamos para escoger una cremita de manos de castaña o un shampoo de aguacate y macadamia. Iba a ir por el shampoo, anoté que iba a pedir el shampoo, pero me pidieron todas mis cremas de manos de Ecos y de todo día. No tengo ni una sola en stock así que dije bueno pues aprovecharé y pediré esta mini pulpita de manos es la de 40 gramos de castaña para tenerla en el stock. Vencé en enero del 2025 así que está súper bueno y pues esta va para el stock porque ya como les dije no me quedaba absolutamente nada. Por 85 puntos teníamos para escoger entre el desmaquillante de Cronos que es buenísimo o la línea de Avon Exclusive masculina y esta vez dije yo por el día del padre seguro me van a estar pidiendo cositas así que me fui por la línea de Avon Exclusive masculino. No he probado la línea para qué les voy a decir no les voy a mentir pero siento que tal vez se puede vender o se puede vender por partes porque tenemos una mini colonia que es esta de aquí de 30 mililitros el desodorante este de acá que me lo habían pedido que es un desodorante en aerosol para el cuerpo tipo estos que se echan en todo el cuerpo como ay se me fue el nombre tipo aval ¿no? me parece que es aval y hay otro que es más conocido pero me parece que está buenísimo porque este producto por ejemplo no tenemos en Natura voy a retroceder eso un poquito para que entre y también nos viene el perfume ya más grande que es este de 75 mililitros entonces creo que sirve como un set para vender todo junto o también venderlo por separado si es que queremos luego por 110 puntos teníamos para escoger entre un humor mode primero o un kit de Avon ahí sí me fui por el humor mode primero porque me lo han estado pidiendo bastante solo me queda uno en stock ahora con este tengo dos nuevamente ya había vendido los dos anteriores entonces aproveché que venía en la franja para pedir por ahí aunque ya no pudiera pedir todos esos productos de Avon y por 160 puntos también nos venían para escoger entre el serum de Kronos que es de ácido y alurónico que es buenísimo también o un kit de Avon Kermen y yo me fui por el kit de Avon porque obviamente también por el día del padre asumo que se venderá bien en este kit nos venía el shampoo que es shampoo acondicionador y gel de ducha de 400 mililitros está bastante grande nos venía espuma de afeitar aquí en lata y también está bastante grande de 200 mililitros nos venía este splash para después de afeitar está diferente el envase me gusta y sí pues es splash realmente y viene en 150 mililitros es un montón me parece que es un súper buen regalo nos venía también este perfume Avon Attraction para el este aquí entonces también es un regalo que podría vender por separado si es que alguien lo desea ¿no? siento que he estado muy buena en las promociones por ese lado luego me había olvidado decirles que me pedí un kit ganador de Natura y Avon que nos venía exclusivo para consultoras que todos los meses estamos teniendo esos kits ganadores para que las consultoras podamos probar los productos de Avon las de Natura y las de Avon puedan probar los productos de Natura y este kit nos venía un solo reductor de arruga para el área de los ojos que yo amo este producto también es uno de mis infaltables así que tenía que aprovechar y pedirlo y nos venía este delineador líquido para ojos de PowerStay que dura hasta 24 horas así que estaba buenísimo también tenerlo también había pedido y no les dije este este protector solar de Avon de FPS 70 que es anti edad y es mate y es ultra liviano me salió justo cuando estaba pasando mi pedido como una oferta este igual se los voy a dejar ahí el precio de revista me parece que los precios estaban bastante económicos y el producto se ve bastante bueno y Avon la verdad es que tiene bastantes estudios en tecnología patentes que lo respaldan así que aproveché y lo pedí mide de 50 gramos se ve larguito pero es bastante delgado me había olvidado de comentarles de que en el kit de la colonia de 300 km por hora venía un neceser es este de aquí la tenía un costado y no lo vi perdón venía gratis este neceser entonces por 59.90 te estás llevando el perfume el shampoo de cabello y cuerpo y el neceser entonces es un súper súper regalo y la verdad es que ahí se ve bastante bien a mí me gustó muchísimo el color lo veo bastante versátil y bastante grande como para que los hombres lo tengan en su trabajo con su cepillo dental y todo y ya tengan todos sus kits de cuidado que puedan llevar a todos lados o para irse de viaje luego por preventa me parece que me ha llegado este desodorante Rolón de Avellanica que es uno de mis aromas favoritos no sé si ponerlo en stock no sé pero o usarlo pero bueno ahí está también me estuvieron pidiendo mucho Avellanica salió bastante es un aroma bastante bastante rico y algo que yo había estado esperando es esto de aquí esto es para exclusivo para consultoras que participaban las consultoras que pasaban sus pedidos en ciclo 8 y en ciclo 9 si pasas en ciclo 10 también te llevas una cartera pero esta es la cartera cruzada salgo yo en la foto por si no me reconocen ahí estoy dejando la imagen me gustó muchísimo esta porque es un tamaño bastante grande para hacer una carterita cruzada normalmente en las de Natura nos vienen en un tamaño más pequeño y yo estaba acostumbrada a usar mis carteras de diario es más hoy día siempre uso mis carteras de diario de Natura porque son pequeñas entre celular como que tarjetas llave y está perfecto pero esta es como que ya para llevar me gustó muchísimo cuando fui a la sesión de fotos que tenga la esto de aquí hay esta salsa doble color naranja y rosado como que los colores de Natura y de Avon y siento que también son súper combinables y me gustó porque es como que laza llama la atención pero la carterita está bastante delicada bastante finita bastante combinable viene perfecta para mi look de hoy día y está bastante bastante amplia adentro tiene un bolsillo como para celular aquí o para poner algunas cositas que quieras tener separado yo normalmente pongo mi celular ahí para no chancarlo porque muchas veces sin darme cuenta tiro las cosas tiro todo adentro y ya me olvido pero esta bueno esta no la voy a vender me gusta muchísimo me la voy a quedar pero la siguiente cartera estoy pensando en sortearla porque he llegado a los 10.000 suscriptores aquí en YouTube muchísimas gracias por verme de verdad de corazón voy a hacer un súper sorteo voy a incluir esa cartera también así que esperemos un poquito para que llegue la cartera y para poder hacer el sorteo y tengo un montón de muestras me ha llegado muchísimas tiras de kayak curve hay 2 3 4 5 6 acá hay más 7 8 9 me han venido también tiritas de maracuyá de verdad que a mí mucho más me sirven las tiritas de aromas femeninos porque casi todas las que me compran son chicas y 4 tiritas de castaño las de hombre de ahí no sé qué hacer con tantas muestras de hombre y me ha venido esta muestrita del nuevo lanzamiento de Avon que es el Attitude Festival me muero por probarla cuando vi el envase me gustó muchísimo esa revista ya está en mi canal también es una fragancia que es para todos así que me imagino que aunque dice spray para ella vamos a ver vamos a echarla aquí es media cítrica ay frutal está bien rica me huele como a sandía durazno es un frutal dulce medio cítrico así que de todas maneras me la estaré pidiendo para probarla el envase está bien bonito ya desde que vi el envase dije yo la pido por el envase ya si me gusta no me gusta es lo mínimo y pues también para terminar están por aquí la revista de natura del siglo número 10 con los repuestos de ecos de los frescores que ya me moría porque llegan aquí a otros países ya habían llegado está la revista de Avon que está linda llena de colores bastante juvenil toda rosa que también ya la subí y está la revista de casa y estilo con Disney Encanto que es una película que sacó hace poco Disney este año me parece también tengo la guía para pasar pedido que me ha venido toda aplastada y arrugada pobrecita de tantos productos también tenemos kit ganador de Natura Yavon tenemos algunas ofertas sobre todo de Natura bueno los lanzamientos que es Teresa y Avellana que también por fin sale de nuevo y algunos kits con más del 50% de descuento de Avon y justo pensé que era la línea pero justo va a haber en oferta este la línea esta que estoy utilizando yo que es del shampoo es el shampoo gigante así que está bueno para aprovechar por si eres consultora para que lo revises bien y por si eres cliente y cuál te sirven porque estas ofertas están en revista bueno eso es todo espero que este video no se haya hecho muy largo aunque les haya gustado mucho este pedido que he hecho que está bastante bastante grande creo que hace tiempo no pedía tantas cosas y pues que les vaya bien las ventas a todas las consultoras y si eres cliente y necesitas algún producto para el día del padre pues aquí hay bastantes opciones de productos bastante buenos tantos de Natura como de Avon les mando un fuerte 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 abrazo no se olviden de seguirme en mis redes sociales en mi Instagram publico todos los sorteos ahí también está mi número de Whatsapp y también pueden entrar a mi Whatsapp y ver el catálogo de productos que tengo en stock con precios menores a los de revista para que lo revisen y me escriben directamente ahí y coordinemos para la entrega estoy entregando con mi perrito mi perrito me está acompañando a la estación del tren así que ahí por ahí nos podemos encontrar ahora sí les mando un fuerte 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 abrazo y ya nos vemos en un próximo video chao